Por medio del programa Camino para la Salud, 4,400 adventistas juntamente con amigos, familiares y colegas organizaron una mega clínica gratis de dimensiones épicas. Amigos se unieron para tornar la clínica una realidad. La Federación de los Empresarios Adventistas de los Estados Unidos, juntamente con el Ministerio de la Salud Adventista, incluyendo el White Memorial Medical Center, el Glendale Medical Center, el Hospital Sim Valley y el Hospital de Loma Linda ofrecieron recursos valiosos. Parte de eso, grandes industrias como la General Electric y la Cónica Minolta donaron el uso de equipos médicos. El prefecto de Los Ángeles, Eric Garciri, junto con varios distritos y sus alcaldes, también se unieron para apoyar el evento humanitario. En un esfuerzo para servir a los moradores de Los Ángeles, más voluntarios vinieron de toda América del Norte para ayudar. Dentistas, médicos, especialistas, clínicos generales, capellanes, enfermeras, auxiliares de salud bucal, cosmetólogos, trabajadores de registro y alimento, profesionales de comunicación, coaches de estilo de vida y oftalmólogos. Ellos sirvieron hasta que sus pies dolieron y sus ojos pesaron. Aún así, sus sonrisas nunca desaparecieron. En cuanto a eso, muchos moradores de Los Ángeles y algunos de Idaho y Texas esperaban ansiosos por el servicio que no podrían tener de alguna otra forma. Algunos pasaron la noche esperando que la puerta se abra, puertas de cura, puertas de esperanza. Millares fueron atendidos, fueron amados por millares que respondieron el llamado de amar al prójimo como Jesús y servir como Jesús. Al final del tercer día, 8,537 pacientes recibieron atendimiento médico y dentario que necesitaban urgente, junto con amistad, coraje y lo más importante, esperanza. Esa es la misión. Eso es la misión cumplida en conjunto. Gracias por ver el video.